Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Pandres y en esta nueva sección he decidido intentar contestar las preguntas de los usuarios, o bueno, los problemas que se les presenten, a ver qué tan bueno soy para eso. Y hago esto primero porque ya se me acabaron las ideas. La segunda es porque me parece súper retador esto, a ver qué tantos problemas que nos suceden a todos los que trabajamos con estos programas de diseño, a ver si puedo resolver una que otra inquietud. Así que los que tengan alguna inquietud o algo, lo pueden escribir y yo voy a ver si es que puedo solucionarlas. En ese caso habrá un video y les responderé directamente, si no, ya saben que no lo logré. Entonces, aquí tenemos una inquietud de Ricardo Aguirre en este video para enumerar páginas automáticamente en Adobe Illustrator. Entonces, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Qué horror. ¿Qué es eso? Bueno, en ese video Ricardo Aguirre nos pone esta inquietud. Me parece interesante y vamos a intentarla resolver. De igual manera aprovecho para agradecer a toda la gente velia que me escribe y me pone que siga adelante. Es bastante inspirador y sobre todo saber que estás ayudando a más gente con sus problemas y que les sirven estos tips. Es bastante grato saberlo. Entonces, nada, para seguir así y seguir compartiendo toda esta maravilla. Pero bueno, aquí están algunos que hay agradecimientos, dudas y bueno, voy a ver qué tal. Eso está genial. Muchas gracias por sus comentarios, igual comentarios constructivos que puede ir mejorando. Entonces ya tenemos aquí esta maravilla. Él me dice que quiere enumerar, pero a partir del número 26 dice que ya no le funciona. O eso entendí yo, capaz ya está, le entendí mal. Pero bueno, aquí dice medida de 8 por 5. Y creo 25 mesas de trabajo. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a Illustrator. Cerramos esto que tenía abierto. Y ahora sí ponemos medidas de 8 por 5. Y aquí, a pesar de que él no dice ancho ni alto, hay una norma en el diseño. Que es siempre primero ancho y después alto. Entonces ya tenemos, igual aquí en el programa, primero te bota ancho y después alto. Entonces si él dice 8 por 5, seguramente es ancho y alto. Son unas normas que se respetan en el diseño. Y ya no puse el número de páginas por estar. Y aquí está. Ahora me voy a ir a la ventana de AdWords. Y aquí quiero reorganizarlas. Voy a hacerle que el espacio sea más pequeñito. Apenas de 1. Sí, ahí está bien. Y aumentaremos las columnas a 5 si quiero. Ya, ahí está perfecto. Entonces él decía que creo dos capas. En el uno puso el contenido. Y en el otro obviamente está la numeración. Contenido no vamos a hacer gran cosa. Más que un rectángulo y un círculo. Más para saber o tener algo ahí nada más. Y pegamos en todas las mesas de trabajo. Bien hecho. Con eso ya estaría. Y en numeración es donde entra nuestro maravilloso plugin. Aquí está. Pitch numbering. Solo que inserte la página. Que esté en el centro. Y ok. Del 1 al 25. Entonces ya creamos la primera parte. Eso no es. Aquí está. Y después dice que quiere colocar una hoja de tamaño tabloide para tenerlos en una sola hoja. Bueno, tamaño tabloide. Ni idea. Pero yo voy a crear una sola hoja. Y esto es algo súper bueno de ilustrador. Es que te permite poner una hoja de trabajo. Una mesa de trabajo sobre otra mesa de trabajo. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar el tamaño tabloide. 43 por 28. Entonces a este le vamos a dar 43 por 28. Y hasta el momento creo que está todo bien. Yo creo que el error de nuestro amigo. Es que él borra. O sea, él dice que después de esto de aquí. Lo que hace es eliminar. Borro las mesas. Y coloco una hoja tabloide. Entonces con esta funcionalidad que nos permite ilustrador. Creo que sería mejor no borrar las mesas de trabajo. Porque no afectan nada. Igual si quieres exportar solo el tabloide. Ven que tranquilamente se exporta. Ya que es una mesa de trabajo de igual manera. Entonces más bien. Yo les mantendría. Entonces voy a guardar este formato que ya tenemos aquí. Y le voy a poner. Resuelvo una duda. Resuelvo sus. Ya. Ahí está. Y él me dice que después ya no le funciona. No sé qué parte es la que no le funciona. Yo voy a cambiar estos números. Le voy a poner del 0, 1 al 25. Y vuelvo a mi capa de numeración. Oculto estos. Y nuevamente voy a arrastrar el plugin. Yo quiero que me numere. De la 1 a la página 25. Y a la que la 26 es el tabloide. En el centro nuevamente. Solo la página. Pero que empiece desde el número 26. Y al dar ok. Ya está listo. 26 a la 50. Y con eso ya estaría resuelto. No sé cuál. Yo creo que el error. Posiblemente está en que elimina. Las mesas de trabajo. Cuando no debería hacerlo. O el error puede ser. Que se deba. A que tiene el page number. Y no cambia el nombre de la capa. Por ejemplo. Yo aquí ya debo ponerle 26 a la 50. Y obviamente al crear una nueva. Nuevamente arrastro. Bueno ya no es necesario crear una nueva. Porque se crea automáticamente. Simplemente. Arrastro el page number. Y otra vez. Solo quiero que me enumere. De la 1 a la 25. Y. Que empiece desde el 51. Al centro. Solo la página. Ok. Y esa es toda la magia. Y bueno eso. Eso creo que sería toda la magia. No sé Ricardo. Si te acolite respondiendo. Tu duda. Espero que sí. Esta va a ser esa sección. Para intentar. Responder las dudas de todos. Bueno no de todos. Bueno. Las dudas que yo pueda. Resolverlas. Espero sea de tu utilidad. Y pues nada. Si les gusta este videito. Apoyen con un super like. Que a mí se me motiva bastante. A seguir compartiendo. Toda esta información. Y eso sería todo. Adiós. Espero que nos salgan. No. Bien. O. No. 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 Ya.